¡Guau! Ahora menos que merezcan la pena De hecho todos son bastante basura Salvo este Todo lo que voy a decir Porque es que tengo la escuadra esperando ¿Vale? Todos queremos ir a la mazmorra Y me he tomado este momento Por vosotros Porque sé que hay gente Que quiere saber Dónde está Chur Bueno, dónde está Mejor dicho Lo que ha traído en este caso Así que os lo paso así rapidito Podéis pausar momento el vídeo Para ver las ventajas No veo nada Que me mate mucho ¿Sabes? Que me llame mucho la atención Tenemos la armadura de Temprano de los visitantes La cual creo recordar La tuvimos Incluso la semana pasada Pueden Pero hace muy poco Muy reciente 24 de recuperación En el casco A destacar Y también tenemos 22 Movilidad 20 fuerza Ahí a destacar Más allá de eso Eso vendría a ser Lo más importante Creo que son los distintivos También, como no Y a todo esto De hecho os voy a comentar Más cosas Pero como os digo No hay tiempo Así que bendiciones Buen día Mejor semana A fin de semana Dele a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo O en otro si vais a verlo Id a verlo Adiós